Buenas, mi nombre es Alejandra de Soy Celíaco Nuestra Terrestre y te doy la bienvenida a este curso de cocina navideña sin gluten gratuito. Este curso lo estás viendo gracias a la ayuda de nuestra comunidad que hizo sus donaciones a través de cafecito.app barra Soy Celíaco Nuestra Terrestre y a través de Paypal para que podamos tener este espacio de cocina sin gluten navideña completamente gratuito. También estamos acá gracias a la ayuda de Gabriel que seguramente vos lo conoces porque siempre está detrás de la cámara en los videos de Soy Celíaco Nuestra Terrestre se hace Carlos de la grabación de la producción de la edición y en este caso también se puso al hombro este proyecto. La idea es de él y él es el encargado de programar todo nuestro sitio para que vos puedas acceder a este curso de manera sencilla y sin gastar ni un centavo. Ahora te voy a contar un poquito sobre lo que vas a encontrar en este curso. Vamos a hacer un recorrido por distintas recetas sin gluten La idea es que en cada video vos aprendas a preparar un plato navideño típico pero en su versión sin gluten y cada clase va a ser muy detallada. La idea es poder explicarte todo a detalle relacionado con la receta cómo se prepara, cuáles son los secretos, cuáles son los tips que tenés que tener en cuenta y cuáles son algunos de los reemplazos que podés hacer con los ingredientes. Cada clase va a tener su material descargable y en ese material descargable vas a encontrar los ingredientes de la receta las posibles sustituciones que podés hacer con otros ingredientes sin gluten y todo lo que necesites saber para que al momento de que vos prepares la receta en tu casa te salga perfecta. Cada clase va a salir en YouTube pero si vos estás viendo las clases en YouTube te comento que los comentarios en esa plataforma van a estar deshabilitados. Vas a poder dejar tus dudas con respecto a cada clase en el foro que vamos a habilitar en nuestro sitio web. Es en nuestra página web en donde vas a encontrar todo el contenido del curso tanto en material descargable como cada video y también ahí donde vas a encontrar un foro donde dejar tus consultas. En ese foro vamos a contestar todas las dudas que surjan de cada clase y del curso. En cuanto a lo que vas a necesitar para hacer este curso gratuito de cocina navideña sin gluten no son muchas cosas. Los ingredientes como te dije lo vas a encontrar en cada material descargable que corresponde a cada clase y toda esa información la vas a tener en la descripción de este video y también en nuestra página web Soy Celia Conoestraterrestre.com Pero si hablamos de utensilios con que tengas un batidor de mano o un tenedor vas a estar perfecto espátula si no tenés también cuchara vale nunca dejes de hacer una receta porque no tengas un utensilio específico y vamos a usar en alguna clase batidor eléctrica pero si vos no tenés batidor eléctrica podés usar uno de estos y te va a salir increíble igual. No te preocupes porque en cada clase te voy a ir contando cómo podés hacer la receta con distintos utensilios. En cuanto a los ingredientes en el listado de ingredientes de cada una de las recetas vas a poder ver el detalle y los posibles reemplazos pero procuramos usar ingredientes que sean accesibles, económicos y bastante generales. Ningún ingrediente que sea muy específico o que sea difícil de encontrar. vos sabés que nosotros vivimos en Tucumán más precisamente en el interior de Tucumán así que por ahí no nos es tan fácil encontrar algunos ingredientes y si a vos te pasa lo mismo no te preocupes porque te aseguro que vas a poder cocinar estas recetas que planteamos en este curso. Otra consideración súper importante que te recomiendo que tengas en cuenta al momento de empezar este curso y después de probar las recetas es la contaminación cruzada. En nuestra cocina cocinamos 100% sin gluten así que no tenemos peligro de contaminación cruzada pero si de repente vos compartís tu cocina o compartís tu casa con personas que sí consumen gluten presta particular atención a los utensilios que vas a usar y también a la manera de conservar las recetas que vas a ir probando. Hacer una clase de contaminación cruzada sería súper largo y complejo porque hay muchísimo para decir sobre el tema. De hecho ya tenemos contenido relacionado con eso en nuestro canal de YouTube pero lo que sí te puedo recomendar es que si recién empezás con la cocina sin gluten y tenés la posibilidad de tener utensilios que sólo uses en tu cocina en tu comida que sean exclusivos para cocinar sin gluten los utilices como yo que tengo por ejemplo batidor y espátulas que uso sólo para cocinar sin gluten. En cuanto a moldes podés encontrar moldes descartables como estos para distintas preparaciones o si no podés ayudarte de papel aluminio para forrar moldes, de papel film por ejemplo para conservar las comidas sin que esté en contacto con otro tipo de alimentos con gluten y también papel manteca. Vamos a ir hablando de todo esto en cada una de las clases. Si recién empezás a cocinar sin gluten también es súper importante que tengas en cuenta la elección de los ingredientes. Si vas a cocinar para una persona celíaca es importante que todos los ingredientes y productos que uses sean libres de gluten y que estén certificados como tal. En Argentina tenemos un loguito que certifica que un producto es apto para celíacos, el loguito de Sintac. Así que es importante que todo lo que uses esté certificado como libre de gluten para que una persona con celiaquia lo pueda consumir sin ningún problema. También es importante que no compres productos a granel, productos sueltos y que todos los productos o ingredientes que utilices estén envasados para evitar que hayan estado en contacto con otros alimentos que sí puedan contener gluten y que se evite de esta manera la contaminación cruzada. Si hablamos de cocina navideña sin gluten seguramente te estás preguntando si necesitas algún molde particular o algún ingrediente muy específico. Y en realidad vienen distintos moldes que están relacionados muchísimo con la navidad, por ejemplo moldes de burín o de pan dulce que son descartables y que podés conseguir. Y si no tenés la posibilidad de tener estos moldes podés usar el que vos uses en tu casa para hacer tortas y burines. No hay problema de que utilices los recursos que vos tenés para poder aplicar todo lo que vamos a ver en cada una de estas clases. En cuanto a las clases, vamos a habilitar clases por semana. Las vas a poder ver en nuestra página web soyseriaco.nuestraterrestre.com Y vas a poder descargar todo lo que necesites para cada clase al momento del estreno de cada una. Yo estoy más que ansiosa por cocinar con vos, mostrarte lo que aprendí de la cocina sin gluten en estos años. Así que espero que disfrutes este recorrido tanto como nosotros. Agradezco otra vez a la comunidad por ayudarnos. Este es un curso nuestro y cuando digo nuestro no es solamente de Gabriel y mío sino de toda esta comunidad que hizo posible que este contenido gratuito esté disponible para que cualquier persona pueda verlo, disfrutarlo, aprender y ponerlo en práctica. Le voy a agradecer a Gabriel otra vez porque siempre está ahí detrás de todo, en cada detalle para que todo salga perfecto. Y en este caso es el que tuvo la idea de hacer este curso y yo más que entusiasmada de poder cocinar con ustedes a distancia. Así que te propongo que empecemos este recorrido y que bueno, nos contactemos por el foro que va a estar en nuestra página. Y si me estoy olvidando de algo que puede ser posible si me conoces, sabes muy bien que lo miano en la memoria. Toda la información va a estar en la descripción de este video y también en nuestra página web en la sección del curso. Te mando un beso gigante, ya tengo todo listo para empezar a cocinar. Así que arrancamos con la primera receta. Te espero en la próxima clase.